Si yo peso 200 kilos y soy fumador y además no hago deporte y tengo el azúcar alto y tengo una disfunción eréctil vascular como consecuencia de todo esto, el enfoque correcto puede ser usar medicación, pero siempre acompañada de un cambio en el estilo de vida. Es decir, no tiene ningún sentido en esta situación que te acabo de explicar basar todo el tratamiento en fármaco porque el fármaco te va a ayudar un poco, pero lo que te va a ayudar más es aprender hábitos de alimentación saludables, hacer deporte, controlar el azúcar, dejar de fumar, esto es la base del tratamiento.